buenas bienvenidos al episodio 299 del podcast fotografía esto hoy 26 de septiembre estoy muy contento que tenemos aquí alvarito norris y nos hemos traído siguiendo estas charlas de estoqueros a un iwis y donostiarra estoquero que nos viene a contar a qué se dedica y cómo hace esto qué tal chicos cómo estáis buenas buenas qué tal cómo estamos gente hoy os traigo un vasco que trabaja más que yo esto tiene tela este no duerme esto no descansa no hace la siesta nada nada es una máquina es una máquina de trabajar una y cuéntanos un poquito así súper rápido briefing tuyo edad de dónde eres a qué te dedicas bien si yo tengo 41 años vivo en san sebastián bueno en san sebastián la ciudad no en un pueblito al lado y me dedico un poco a al stock mayormente pero también hago eventos y por ejemplo ahora estoy terminando la temporada de bodas y lo que vaya surgiendo con empresas arquitectura también hago mucho por por la ciudad pisos de turísticos en venta ahí y luego un poco tengo un estudio también y hago algunas cosillas también en estudio un poco de todo cuando empezaste con la fotografía cuando empezaste con esto con la fotografía así un poco en serio en el 2011 2012 y el stock empecé ya a probar cosas en el 2018 y a raíz de que empiezas con el stock pues como muchos de nosotros yo veía mis cositas en youtube y así claro no había toda la información que hay ahora y y pues vi el canal de quique también el de enfoque y dispara y a raíz de ahí empecé a probar y y ahí seguís probando un poco y luego también un poco más para adelante pues ya digamos que un poco prueba error pues ya vas un poco tirando en piñón fijo para principio pues tiras de discos duro y todo eso pero bueno podríamos decir que empecé un poco en serio a finales del 19 así eso te quería preguntar que cuál tienes identificado el momento de inflexión de del stock para ti o sea en algún momento empiezas a cambiar el chip y dices vale ahora ya estoy dando con la tecla y esto empieza a funcionar si yo diría como he dicho en el verano del 19 y hasta justo antes del cobit yo ya venía dándole mucha caña y luego justo entramos con el cobit yo ya venía ahí haciendo buenas cifras para lo que tenía subido pero sí que en el cobit pues yo dije como al fin a cabo mi empresa entró en arte y no podía sacar de salir de casa pues yo dije mira lo voy a por suerte he podido viajar mucho por el mundo y tenía muchas fotos de viajes pues venga ocho horas al día mi trabajo va a ser ahora que estoy encerrado a subir a esto que bueno reviviste mucho los viajes que habrías hecho ya desde el 2011 imagínate que tenía la cámara y en que en que trabajabas en ese momento si yo era diseñado gráfico y estuve en esa empresa 18 años trabajando hasta que el año pasado bueno ya me adelanto decidí dejar el trabajo y apostar por la fotografía muy bien quieres hablarnos un poquito de cifras o sea no tanto las que estás haciendo sino las que proyectaba en qué momento decidiste oye me voy a tomar esto más en serio quería llegar a tanto o así para compartir un poquito sin ningún problema yo al final cabo estaba en un tipo de sector que ya veía el futuro que iba a ser un poco negro entonces yo ya me adelanté a todo eso y yo dije pues mira voy a probar suerte esto del stock si le doy caña puede puede ser una buena opción entonces yo digamos que todo el 20 21 22 le fui dando mucha caña yo dije bueno en el momento que ya llegué a mil mil 500 euros lo dejó y justo casualidad mi empresa tampoco es que iba muy bien y nos hicieron un poco digamos como un ultimátum y yo dije pues mira yo me ofrezco voluntario yo ya tengo las espaldas cubridas y me ofrezco voluntario para dejarlo claro estaba rechazando 18 años de antigüedad esa una indemnización muy alta pero y aposté por ello y muy contento que ahora mismo pues esa cifra os la he superado ahora estoy entre dos mil dos mil cuatrocientos por ahí sólo con el stock sólo con el stock todo micro o también estás en macros yo no casi todo el micro tengo cositas en getty pero muy poco solo subo a getty cuando hago colaboraciones de oficios y así alvarito que te veo con ganas de hablar y estoy aquí monopolizando el debate no no porque me acuerdo que tiene una sesión de de uno de sus viajes que ha dado una de dinero y mira que yo siempre digo no os gastéis en buscar en vuestros discos duros las cosas de vuestros viajes porque realmente cuando estás empezando tiras de eso pero realmente tiene un viajecito ahí que habiéndolo sacado el disco duro le ha dejado un dinero importante cuéntanos un poco el viaje sí bueno tengo que decir que que con ese viaje y ella sabía lo que era el stock lo que se buscaba porque claro fue en el 2020 a final al digamos que el viaje que dice álvaro será el de egipto yo iba a ir a egipto en marzo de del 20 justo cuando nos encerraron a todos entonces claro la agencia no nos dejó viajar y se atrasó todo el país también egipto cerró todo turísticamente y en octubre había la posibilidad de volver porque habría del país y bueno la agencia no nos recomendaba mucho y porque eran estas olas que subía y bajaba pero bueno nos dijeron tenés la opción de ir ahora o si no atrasarlo un año y bueno como mi novia se había quedado embarazada yo le dije vamos ahora o no vamos a partir y la suerte de habernos decidido haber ido es que éramos había dos barcos dos cruceros en todo el país o sea si normalmente hay 200 o 250 cruceros estábamos digamos solos los únicos turistas en todo el país entonces tengo todos los templos todos los sitios sin gente eso me ha dado ha sido una mina de oro y todavía se sigue vendiendo ya ha superado ya los 3.500 o está cerca ya los 4 mil dólares ese día muy bien así de a gusto también no poder viajar cuando no hay cuando no hay gente que era una pasada o sea te abrían la puerta yo me sentía como típico cuando va un rey a un sitio que le cierran todo y madre mía así sí yo además me llevé el gimball vamos estaba ahí como como un niño en disleylandia vamos bueno háblanos un poco ahora de cuántas imágenes tienes en stock porque realmente yo conozco mucha gente pero el numerito de imágenes que tienes tú creo que sólo te conozco a ti con esos números tan altos en tres o cuatro años cuántas imágenes tienes en stock ahora pues si os digo la verdad ya es que ni miro la cifra yo voy subiendo sé que tengo más de 30.000 pero ya no miro la cifra o sea por ejemplo en shutter que igual es donde más rechazos tengo tengo estoy llegando a los 30.000 pero es que en adobe igual tengo ya casi 39.000 o algo es que no sé ya es algo que no miro yo me acostumbrado todos los días a subir mis 20 30 fotos y esto en realidad es interesantísimo porque nos va a permitir poder analizar un poquito el flujo de trabajo de alguien que tiene tanta tantas imágenes como o sea como haces desde que tú tiras las fotos para llegar a estas cifras qué cantidad de producción haces porque yo además le pega un vistazo y no son muy repetidas son son fotos que son muy variadas cómo haces para para generar tanto contenido a ver yo en esto tengo como dos formas de producir o cuando estoy viajando que por suerte al año me hago dos o tres viajecitos y le uso a mi novia de modelo ahora a mi hijo y nada pues cuando voy de viaje por ejemplo ahora este verano está aún en albania ahora ya que el niño ya tiene dos años que ya puede estar un poco tranquilo solo pues me lleva un drone a gopro y cámara y por ejemplo de este viaje de albania me he traído igual 700 800 fotos o sea que y luego cuando estoy en pleno centrado en hacer sesiones pues igual hago a la semana dos o tres sesiones como las las organizas estas sesiones o sea viajando ya entiendo que vas viajando y vas haciendo pero y me imagino que mientras viajas lo haces todo bastante improvisado que es lo que te vas encontrando pues pues vas intentando montar ahí lo que lo que puedes cuando cuando trabajas en casa digamos cómo organizas las sesiones tienes modelos recurrentes utilizas siempre familia improvisas no no digamos que ya con tanto tiempo al final yo vivo en un sitio que por desgracia no tengo tan buenos modelos como igual puede haber en barcelona o en madrid entonces los pocos que más o menos los pueda moldar para hacer algo de stock ya siempre sigo de allá ya no me la juego antes hacía mucha colaboración pero al fin y al cabo la gente pues eso sabe buscar y pero el tema de acti un poco y esto lo he notado mucho pues ahora que he empezado un poco a abrirme con las sesiones a viajar a madrid así es que es una diferencia de hecho ahora es como que me da pereza hacer en san sebastián sesiones de stock quiero viajar a madrid y a barcelona para hacer modelos pagas por hora pagas por sesión cómo lo haces pues al principio hacía mucha colaboración y ahora ha empezado a pagar quieres decir la cifra para también que la gente más o menos entienda qué rangos de precios hay para una sesión de stock pues depende por ejemplo si suele ser una sesión cortita de hora hora y media pues unos 30 euros al modelo y luego también les entrego las fotos ya sé que no es una cantidad muy elevada pero bueno le compenso también un poco entregando las fotos haces siempre un único modelo trabajas con varios modelos a la vez intento que no sea un modelo pero a veces no consigo entonces pero bueno lo ideal para mí es hacer con dos o tres modelos bueno cuéntame ahora de la colaboración que hemos hecho porque hemos trabajado juntos una vez en madrid vale que hemos trabajado junto a iván duplicator y abram cómo te ha ido con esas sesiones que hicimos en madrid pues muy bien la verdad a ver yo hice estuvimos un fin de semana haciendo fotos y yo me adelanté y fui un día antes y dije pues bueno yo voy un día antes y lo que haga yo solo lo subo a entonces pues bueno la suma de las dos cosas bueno todo lo que gastamos en su guía con modelos la cena el aire bnb que cogimos ya lo tengo todo amortizado y no sé cuánto me habrá generado ese pues igual unos 600 o 700 dólares pero lleva muy poco subido lleva 23 meses o sea que es buena una buena cantidad y todos los días se vende algo de esa sesión vale otra de las cosas que quería recalcar es que yo recuerdo que hace muchos años creo que hicimos una evaluación de portfolio tuyo puede ser yo creo que te lo hice o te lo miré y veía un montón de fotos que eran de viajes pero un montón o sea tenías muchísimas muchísimas fotos de viaje sin embargo ahora mirando el portfolio son todas producciones o sea la mayoría de las cosas que veo es trabajo con con modelos y cosas mucho más digamos curradas en cuanto en cuanto stock cuando fue ese ese clic ese ese cambio a decir las vacaciones están bien y puedo hacer un montón de contenido pero también quiero generar un contenido más más profesional con modelos etcétera sí yo creo que el punto de infección fue cuando dejé el trabajo en marzo del año pasado yo dejé el trabajo y bueno ahí pues de repente pasé de tener sólo tres cuatro horas libre al día a tener todo el día libre para hacer eso entonces ahí me dediqué a las mañanas a producir esto entonces ahí prácticamente si antes mi contenido de esto que era un 70 por ciento viaje 30 sesiones ahora podría ser también al revés vale perfecto y después decidiste también entrar a la academia y empezar a consumir el con el contenido que tenemos aquí adentro de la academia y cómo te sirvió lo que tenías en la academia para tus futuros shootings y en las ventas sí bueno yo como os he dicho al principio yo aprendí un poco a golpes porque tampoco había tanta información y y claro yo por ejemplo el otro día vi la entrevista esta que le hicisteis a rutí que era la alumna ejemplar pues yo sería lo contrario vamos yo he aprendido a golpes hasta que realmente entré en la academia y ya dije ostias es que mirando un par de tutoriales de esto voy a aprender voy a poder subir digamos de golpe bastante las producciones y sobre todo el tema de etiquetado en un vídeo que subiste es tú carles en lo vía y me gustó mucho y luego siempre le he dicho cada vez que me habéis entrevistado el el vídeo que hay la masterclass de en vato de la subida en vato vamos a usar sólo con ese sitio vamos ya me pague todo él no sé cómo se llama el de por vida la estén sólo con ese vídeo y ya me lo pague vamos en dos meses la subida ahora es sencilla pero cuando entre ellos en ese momento era era complicado yo me acuerdo también que cuando lo subimos todo mundo era como menos mal porque en vato era era complicado de utilizar el panel de control una yo te quería preguntar bueno hago un inciso para todos aquellos que estáis viendo esto cuando toca pasado mañana estoy yo en directo en la academia vamos a estar viendo qué imágenes producir que se vendan vale vamos a estar haciendo un análisis y por qué se venden y cómo producirlas y que sepáis que ya desde el día 1 de octubre volvemos a abrir la academia va a ser la última vez que abramos durante este año vale después ya sabéis todos que la academia pues abre durante periodos muy muy pequeños de tiempo después va a estar cerrada ya hasta el 2024 una y me ha gustado mucho esto que has dicho de etiquetado supongo que es la masterclass en la que enseño cómo etiquetar con aim stalker o incluso la previa que hace ya un más tiempo pero me gustaría que explicaras también el flujo de trabajo que tienes o sea antes nos hemos quedado en vale haces muchas fotos eso genial pero con qué programa editas como editas utilizas presets tienes cosas ya preparadas para poder subir tal cantidad de imágenes tienes que ir rápido o sea no no te vas a estar dos horas por imagen porque si no no terminas cómo haces después de una sesión descargar las imágenes si quieres también contarnos el equipo que tienes o sea un poquito para poder entender cómo ese flujo de trabajo tuyo bien vale empiezo desde el principio vale yo una vez que hago la sesión descarga las imágenes trabajo con con dos un frame mayormente la sony a 7.3 y la sony a 7.4 y yo edito en la iron la iron classic y si puedo si no tengo que borrar ningún logo ni abro que te hago eso y directamente etiqueto y la subo con que con que un foco normalmente estás trabajando 35 fijo si solo trabajar con el 35 18 el 55 18 y luego también uso mucho de hecho ahora yo creo que es el que más estoy usando el 24 70 sigma es 28 y vamos muy versátil que hay sesiones que prácticamente las hago solo con esas y luego todo el tema de etiquetado lo he venido haciendo yo todos estos años pero ahora estoy haciendo un poco cambio mentalidad y voy a empezar a delegar el etiquetado de hecho empecé hace semana y media a mandarle a una chica que se ofreció ahí que a ver si a alguien le interesaba le he mandado me ha mandado ya cosas etiquetadas y la verdad lo he mirado y he dicho ostias yo no lo hago así ni de coño supongo que te refieres a nuestra compañera ana que es la de soporte técnico de la academia de stock entonces con ella sí 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 lo sé sabe lo que hace porque está todo el día creo que después de rutia es la única que se ha visto todas las clases de la academia varias veces no pero etiqueta súper bien porque también me has etiquetado a mí todavía no estaba a subirlo no sé si realmente tendrá más ventas o no porque quiero empezar a subir ese contenido a partir de octubre pero ostras yo he estado mirando las palabras claves y los títulos y eso como ha puesto y o sea todas las fotos diferentes una pasada así sí 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 el que quiera el contacto de ana que me escriba por instagram que se lo paso alvaro g 1970 y le paso el contactito de ana bueno ya sabéis también que en la academia tenemos cómo etiquetar hace muy poquito enseñamos también cómo etiquetar con inteligencia artificial aparte del etiquetado que nos acabas de explicar que has decidido delegarlo cómo haces para subir las imágenes a las diferentes agencias o sea que qué sistema tienes porque me imagino que tal cantidad de imágenes tienes que tener algo alvaro se descojona lo hace como un vasco vamos o sea a pedal vía web a pedales ftp y una a una así que estoy mirando también la opción de ya una santa bella pillarme el stock pero bueno hombre vale ahora entiendo las risas de álvaro pero joder si intentas subir 20 imágenes al día te pasas horas sabes que yo por ejemplo hago imagínate una sesión de 80 fotos yo la subo la subo todas y luego entro a mí a la mañana las catalogas a mano las mandas a revisar a mano si eso es yo me yo dejo en todas las agencias 80 fotos imagínate pues yo entro una mañana rojo 20 y las mando poco tras 20 de nadobe en el resto las las meto todas de golpe por ejemplo en bat o todas de golpe en istock también en bat pues en canva o lo que sea todas de golpe las únicas que meto así a mano son en adobe y en chat vale una cosita que me acaba de venir a la cabeza que no me acuerdo dónde lo leí que el tema de a ver tú subes por ejemplo 80 fotos a adobe y las dejas en stand by antes de mandarlas O sea, porque eso, no me acuerdo dónde lo leí, que no era buena idea, porque Adobe te cuenta a partir del primer día que se sube la foto, no que la envías. Y una de las cosas del algoritmo importante de Adobe es que en cuanto la subes, si se empieza a ver y se empieza a vender rápidamente, esa foto sube. Si tú la subes, queda ahí en stand-by, por ejemplo, el día 20 y la subes el 5 del mes que viene, ya tiene 15 días. Por más que se venda después del 5 o se empiece a visualizar y no sé qué, pues le cuesta más remontar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Yo ya lo había oído, pero como ya me he acostumbrado a trabajar así, pues he dicho, no voy a andar cambiando. No, no, masco es. Es curioso. Muy bien, o sea, que yo de momento no toco nada. Ya sabes que en esto lo que funciona no toco eso. El problema es que no, o sea, cuando tú tienes cierto éxito a tus ojos y dices, hostia, pues entonces no toco nada. Pero el problema es que a lo mejor cambiándolo estarías ganando triple y no lo sabes. Ya, eso no lo sabes. Claro, que realmente puede ser que te fuera muchísimo mejor, ¿no? Haciendo pequeños ajustes y cambios. Sí, ahora ya te digo, estoy terminando la temporada de bodas, que me quedan tres bodas y cuando ya empiece octubre ya me voy a poner en serio otra vez con el stock. Porque no os he comentado, pero en verano he estado prácticamente sin hacer nada de sesiones. Entonces ahora en octubre retomaré y miraré todo lo de Stocks Unmitted, todo el tema de delegada de etiquetado. Me centraré un poco en el stock porque ahora he estado subiendo cosas de vacaciones y cosas que tenía pendientes del año pasado. Por ejemplo, tenía una sesión de Navidad, tenía sesiones de Halloween del año pasado y he estado subiendo ahora aprovechando porque tenía un atasco impresionante. Bueno, cuéntame qué se siente no estar haciendo nada y estar cobrando cada mes. Es una maravilla. Ahora, por ejemplo, estoy en Alicante, estoy aquí de maravilla. Estoy aquí con mi madre y con mi hijo, hemos venido a alargar un poquito el verano y la verdad que es una gozada. Esto de ser autónomo, vamos, o sea, porque si no, si no tienes el stock, a ver cómo generas ingresos. ¿Cómo es un día a día tuyo? Normal, fuera de temporada de verano, que entiendo que es cuando trabajas más con bodas y eventos y demás. Entre, fuera de temporada, entre octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo te lo organizas? O sea, desde que te levantas, ¿tienes un horario marcado? ¿Tienes una manera estipulada de trabajar? ¿Te organizas de alguna manera que no te puedas autoboicotear? ¿O cómo lo haces? Sí, cuando ya retome la rutina, normalmente lo que suelo hacer es yo me despierto con el enano, porque mi chavala entra muy pronto a trabajar, se va a las seis de la mañana a casa. Entonces, yo me encargo un poco de todo el tema del desayuno, llevarle al cole. Y sobre las nueve me pongo a trabajar hasta las, digamos, dos, tres del mediodía. A la tarde lo dedico a estar con la familia. Si tengo que hacer alguna sesión de stock, la hago, porque el modelo no puede a la mañana. Y luego suelo trabajar mucho a las noches. Porque a las mañanas a veces no me da la vida, va a hacer todo lo que quiero. Entonces, me pongo a las once de la noche hasta las una o dos de la mañana. Está muy guay que tienes conciliación familiar. O sea, al final es algo muy soñado para muchísima gente, ¿no? Que te puedes montar el horario como tú quieres. ¿Te has planteado en algún momento, y con tu pareja quizás, de decir, oye, lo dejamos todo, vamos a vivir viajando, vamos a ver cómo hacen estos locos, sin volver nunca a casa, y pillar una autocaravana y ruta, con el pequeño y demás, o hacer viajes muy, muy largos? Sí, ya le hemos hablado, pero totalmente descartado. Al fin y al cabo no tengo 20 años. Si esto me hubiese pasado hace 15 años, ya te digo yo, que andaría por ahí, por el mundo. Pero ahora con 41 años, y mi novia además es una persona que ha luchado mucho por su trabajo, entonces está muy a gusto y no lo va a dejar. O sea, no voy a dejar y estamos muy bien como estamos. Yo, por suerte, viajo todo lo que puedo. Y en cuanto el niño tenga 5, 6, 7 años, retomaré un poco los viajes a viajar solo. Pero de momento estamos bien y totalmente descartado. Esa vida de nómana, nómana, no la veo. ¿Estás haciendo vídeo también, aparte de fotografía? Sí. ¿Y creando contenido con inteligencia artificial? Ya que has sido diseñado gráfico utilizando también temas de ilustración, vectores y demás, ¿o no? No. Lo probé y no me gustó. Estuve un mes. Se aburreó. Entonces, ¿qué pasa? Que venía ya trabajando en un ordenador 8 horas sin moverme. Entonces, claro, yo pensaba, o sea, pues lo he dejado todo y no quiero terminar poniendo prompts toda mi vida. Entonces, yo voy a seguir haciendo fotos y si se termina esto, pues ya me gusta el otro lado. Sí, y una de las cosas que me llamó la atención de Unai es que siempre le dicen a la gente que, bueno, que la inteligencia artificial ya se acabó el stock, ya no se pueden hacer más fotos, no sé qué, 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 qué. Y Unai, pues no le ha hecho ninguna media el tema de la inteligencia artificial, sino que está vendiendo más. Sí, sí. De hecho, Álvaro ya sabe, yo desde que empezó la inteligencia artificial, mis números han subido un montón. Bueno, igual también coincide porque me lo estoy tomando más en serio, pero o igual es que muchos fotógrafos que antes hacían stock ahora hacen IA y igual hemos, hay menos competencia que tenía antes, pero yo de momento no he notado nada más y más bien todo lo contrario. Mis números han subido y siguen subiendo, o sea, que yo encantado. Oye, y otra pregunta. En Adobe tienes tiempos de espera largos para la aprobación de las fotos, porque si no subes nada de inteligencia artificial, ¿a ti cómo te va el tiempo de espera? Pues normalmente estaba siendo como entre 4 o 5 días, pero en agosto se ha retrasado hasta 2 o 3 semanas. Vale. Sí. Bueno, seguramente también pues haya un bache ahí en agosto justamente, ¿no? Y que probablemente vayan a volver a tener el flujo de trabajo más normal pronto. Unai, te quería preguntar para, o sea, entiendo que tu apuesta a futuro es el stock, o sea, eso lo doy por sentado. Sí, perdón, pero sin todo el tema de otros trabajos externos al stock, por si acaso, yo... Mantienes las temporadas, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Para alguien que está empezando, alguien que nos está viendo y está diciendo, hostia, me gustaría llegar a donde está Onay, creo que puede tener una salida, que soy bueno haciendo fotos, que soy bueno con los vídeos, no importa. Entiendo que alguien de fuera que no conoce el mundo del stock, cuando ve tus cifras de porforio se asusta un poco, es normal, o sea, no creo que haga falta, y aquí te lo preguntaré a ti directamente, pero no creo que haga falta tener 40.000 imágenes en el porforio para tener estas cifras. Entiendo que al inicio, pues como todos los que aprendimos a cabezazos, subías cantidades ingentes de fotografías que no se venden apenas, o cero ventas... Sí, sí, totalmente. ¿Qué consejo crees que le podrías dar a alguien que está en esta situación, que quiere empezar, pero que le da un poco de reparo y dice, hostia, esto funciona, no funciona, ¿qué debo hacer? A ver, yo creo que es lo que siempre decís, si queréis que esto vaya bien, hay que tomárselo en serio y trabajar y concienciarse que esto no va a ser fácil. Yo ya os digo, hasta que no le eché mis ocho horitas diarias, no empecé a ver ninguna cantidad decente. Esto es lo que siempre decís, vamos, esto es un trabajo, si queréis que esto vaya bien, hay que tomárselo como un trabajo. Bueno, atención, o sea, una cantidad decente, podríamos decirlo aquí en España, unos 1.500 euros, pero cuidado, que una cantidad decente para los que están en Latinoamérica puede ser bastante menos y bastante más fácil de alcanzar también. O sea que para aquí, para España, se puede hacer 1.500 euros trabajando ocho horitas perfectamente con el stock. Y además, muy interesante saber que lo haces pura y exclusivamente con micro stock, que no trabajas con ninguna agencia macro. O sea, todos los ingresos te previenen de las agencias micro, porque en Getty tienes muy poquito, ¿no? Sí, en Getty tendré unas 2.000 fotos, 2.500. Vale, ¿y cómo te está yendo en Getty? Es que es muy poquito comparado a lo otro, tío, pero que son unas cuantas también. Son secciones, sí, sí. En Getty, pues bueno, unos meses mejor que otros. No, a ver, estaré, no sé si se pueden decir las cantidades, pero estaré ganando 150, 200, 250. No es mucho, pero ya te digo, o sea, la última sesión que subí a Getty fue en junio. O sea que está guay. Para no haber subido nada en tres meses, pues no está bien. ¿Y tienes alguna meta? O sea, tú ahora, lo que decíamos, ¿no? Estás terminando verano, tienes claro que te vas a poner a currar en serio, o sea, o a volver a rutina más en serio. ¿Te has planteado decir, yo para diciembre quiero estar en 3.000 al mes o para el año que viene quiero empezar la temporada de verano con 5.000 euros mensuales? ¿Tienes alguna meta y cifra en tu cabeza? O sencillamente es, oye, yo veo que este camino me ha funcionado, tiro millas para aquí y que me lleve donde sea. Sí, yo más creo esto último, porque además, yo venía ganando bastante menos que lo que estoy ganando ahora. Entonces, solo si mantengo, si mantengo ya lo de ahora, para mí ya está muy bien. Porque además, ya os digo, o sea, en Adobe, como ha habido ahora, que si paga de las fotos... Inteligencia artificial te habrás pillado mucho. Claro, de repente el ingreso mensual ha subido mucho, entonces, claro, eso luego se puede notar mucho. Yo si mantengo las cifras de ahora, yo súper contento. ¿Cuánto te ha pagado Adobe así por decir, mira, hemos usado tus imágenes para crear inteligencia artificial? A unos 540 dólares. ¡Qué ricos! Está muy bien. Bueno, a mí me han pagado 130, o sea, pero bueno, mi porfolio es muy pequeñito comparado con el tuyo. Claro, ahí me ha venido bien que tenga 8.000 millones de fotos. Pues sí. ¿Cuál es la sesión que te ha salido más rentable? ¿Lo sabes? Aparte, no, mejor he viajado a este Egipto, pero... Sí, hasta ahora venía siendo de una chica que hice en el 2019, pero ahora me pasó... Mira, era una sesión que iba a hacer con cuatro modelos en San Sebastián, y por una cosa u otra, todos esa mañana me estaban diciendo que no. Y yo ya tocaba en la leche, se me va a traer la sesión a la mierda, y de cuatro pasé a tener un chico. Y el tío me dijo, venga, venga, anímate, ¿a dónde se hace una foto? Pues mira, me fui con el chico a la playa, le pillé un sombrero, hicimos con un helado, unos zumos, tal, pues mira, esa sesión que yo, vamos, casi ni la hago. Ha sido mi mejor sesión en cinco años, vamos. O sea, pasé de casi no hacerla, y ya le digo, se ha viralizado. Una de las fotos se ha viralizado. He tenido ya más de mil ventas de una foto en Adobe. Eso está muy bien. Además, en Adobe, hace poco, te han subido el precio del asset mínimo. O sea, porque has pasado las 10.000 ventas. Eso es una cosa muy interesante de contar. Adobe paga, digamos, 0.33 por el mínimo por una foto, si tienes menos de 1.000 ventas en la plataforma. Después, cuando supera las 1.000 ventas, te pasa a 0.36 como mínimo. Y cuando pasas las 10.000 fotos de ventas dentro de Adobe, te pasan a 0.38. Y nuestro amigo Unai ya está por encima de las 10.000 ventitas en Adobe, así que felicitaciones. Yo que estaba en plan, uy, qué raro. Una agencia ha subido de precio. Como siempre va todo para abajo. Y les describía estos en plan, ¿cómo puede ser que...? ¿Os han subido? O sea, me dijo, no, no, es que a todos los pasados los 10.000. Ah, no me entero que había esto. Lo guay es que parecen centimillos, pero que representa un 15% más del mínimo que te van a estar pagando. Entonces, en realidad, cuando ya hay cifras grandes, estamos hablando de que lo vas a notar, que a final de año lo vas a tener realmente, pues lo vas a decir, ostras. Sí, sí, sí. Se agradece que, aunque sea unos céntimos, pero que suba. Últimamente... A ver, todo lo que sube se agradece. A ver, es que te llega un email y siempre son desgracias. Bajada de uno, bajada del otro, no sé. Sí, sí. Bueno, en realidad, estamos acostumbrados a tener alguna que otra mala noticia, porque últimamente ha cerrado alguna agencia más, por ejemplo, que ha cerrado CanStockFoto, ¿vale? Que era otra agencia. Era una de esas agencias pequeñitas que, bueno, alguna gente subía, otra gente no. Yo, por ejemplo, CanStockFoto no subía. Pero, bueno, hay agencias que han terminado cerrando. Hay otras que han bajado los precios, como la bajada que hizo Shutterstock hace mucho tiempo. La única que más o menos se está manteniendo y muy bien, la verdad, que es Adobe. Y a mí me tiene muy sorprendido también iStock, que me está funcionando súper bien. Pero básicamente me está funcionando súper bien porque tengo mucho vídeo. En tu caso, ¿cuáles serían las agencias que mejor te están funcionando? Sí, actualmente Adobe, aunque históricamente no ha sido la que más me ha generado. Históricamente siempre había sido Shutter, mi mejor agencia. Ahora mismo no. Ahora mismo Adobe estaría casi duplicando las otras agencias. Y las otras estarían más o menos a la par, que serían Envato, Shutter y iStock. La verdad, también iStock a mí también me ha mejorado mucho. Unai, ¿cómo gestionas tú los rechazos de imágenes? Antes, al inicio de la entrevista nos decías que en Shutter es donde te rechazan más. Y como lo has dicho, yo he entendido que sencillamente pasas y tiras millas y sigues a otra cosa. ¿Vuelves a resubir las imágenes? ¿Te mosquean los rechazos? ¿Te los miras? ¿No te los miras? Normalmente no las vuelvo a subir. Si son vídeos y son vídeos que sé que pueden tener de venda, los intento volver a subir. A veces te ponen unas fronterías de rechazo y digo, bueno, intento volver a subir una semana más tarde. Pero las fotos no las vuelvo a subir. Ni en Adobe ni en Adobe ni en Adobe. Esto, he hecho esta pregunta pensando que ibas a darme esta respuesta porque nosotros continuamente vemos gente que comienza que se pone, o sea, que pierde una energía con los rechazos que dices, tío, o sea, tira otra cosa. A no ser que veas muy claro que esa imagen es la hostia y que entonces, pues oye, pues sí, la resubes y entiendes el motivo de rechazo. Y en la mayoría de ocasiones si te están diciendo que es por falta de foco o que es porque tiene ruido y demás, es que luego es así. O sea, muchas veces el robot que nos revisa tiene razón. En otras, tantísimas, no. Pero estar perdiendo tiempo en esto y no dedicarte a estar trabajando continuamente o quemarte por esto, creo que es un error de principiante que es muy típico y que no te va a aportar absolutamente nada. Unai, bueno, al final nos hemos ido un montón de tiempo, pero la verdad que estaba súper interesante todo. Ya has dicho, pues para alguien que comience, pero algún consejillo más en cuanto a equipo. Tú que tienes, pues un equipo profesional, ¿crees que hace falta un equipo como el tuyo para tener éxito con el stock y empezar con el stock? No. De hecho, yo os he dicho las dos full frame que tengo, que esas son las que uso para eventos y bodas, pero para viaje no me las llevo estas. No voy con esto. Voy con una PSC, la Sony 6400. Y ahora este viaje, este verano, he estado haciendo muchas fotos con la GoPro 10. Me ha sorprendido mogollón. O sea, las opciones que te da y la calidad que tienen las GoPro hoy en día. Entonces, lo que tú dices, no hace falta tener la mejor cámara del mercado que con cualquier cosita así de pequeñita, ya puedes hacer buenas fotos. De hecho, ahora que estoy aquí en Alicante, pasando unos días, he estado haciendo a mi peque unas fotos en un aquapark y me he quedado flipado con la puta GoPro. Qué guay. Es que tiene tela la GoPro. Te engancha mucho esa visión tan gran angular que tiene. Y además tiene unos colores bastante saturaditos que dan una buena pegada. Yo no había probado el RAW de la GoPro hasta ahora, claro, ya tuve la 4 en su vida y va. Han dado un cambio en las fotos una pasada. No tenía nada que dar, sí, sí. Me gusta también lo que has dicho de que te vas de viaje con una PSC en lugar de las full frame. Porque al final es mucho más cómodo, ¿no? El gran problema que tengo ahora es ese de decir, hostia, es que bueno, aquí tengo una pedazo de mochila para poder viajar, increíble, ¿no? Es como... Bueno, yo me voy... Me gustaría llevar algo mucho más portátil. Pues esta, yo estoy encantado, o sea... A ver, no hago fotos nocturnas ni cosas difíciles. Me voy con la 6400, que es así de pequeñita, en un bolso, de estos de así, y ya está. Y no me llevo... ¿Qué objetivo le pones? Es un 1855, que sería como un 2470, un 28. O sea, tienes un objetivo específico para la montura F, ¿no? Sí, sí. La montura F. Puedo poner los de full frame, pero claro, entonces otra vez vuelves a hacer la cámara grande. ¿Qué me estaba pasando eso? Es decir, me voy a comprar la cámara pequeña, pero le meto el objetivo y ya no me importa tanto el tamaño de la cámara, ¿no? Yo estoy muy contento con este equipo. Además, no pesa nada, lo metes en cualquier lado. Para Biaz está ideal. Muy bien. Pues nada, tío. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ojalá, prontito, nos vengas otra vez a visitar y nos cuentes a ver qué novedades tienes y qué ha pasado con la Biaz Toquera tuya. Dentro de un mes y medio, cuando tengas unas 70.000 imágenes, ya hablamos otra vez. Nada, un abrazo. Nos seguimos viendo en la Academia. Vamos a dejar aquí unas notas de programa a tu Instagram también para que todo el mundo lo pueda bichear y pueda ver el trabajo que haces, ¿vale? Y para todos aquellos que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, que lo estáis haciendo el 26 o 27 de septiembre, que es cuando se va a emitir esto, el 2023, que sepáis que a partir del 1 de octubre abrimos las puertas de la Academia, apuntaos a la lista de suscriptores, hay una lista de espera de preferencia en estoqueros.com y nos vemos dentro de la Academia cada semana. Si no estoy yo, está Alvarito Norris, está Santi Núñez y todos los profes que estamos enseñando todo lo que podemos y todo lo que sabemos de esto. Unai, mil gracias. Nos volvemos a ver prontito. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao.